El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la segunda semana del tiempo de Adviento. Salmo 144. Buena es el Señor para con todos. Buena es el Señor para con todos. Dios y Rey mío yo te alabaré. Bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Buena es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Buena es el Señor para con todos. Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Buena es el Señor para con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino es Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Buena es el Señor para con todos.